Música Cuando en la bailanda se escuchaba zapater y canto floridos del chamamé Una vuelta y media gira la tapa en un grito alegre saludar la bañe La bailando oscurecida ya apagó ya su farol Música de tierra adentro, fiel expresión, prodigia Melodías que amalgaman el sentir con la pasión Es la voz del acordeón que con sus notas invita a querer a la pañachilla Corrientes quiere elevarle mi corazón Música Todo se ha perdido en los sobrantes Los paisanos tristes añoran el cacharé Suena la acordeona con embaracada Pero la bordona ya no quiere acompañar Música Ya no alumbra los motivos que dejó la tradición Música 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 Música